Hoy es un día muy especial porque uno se acuerda del médico, se acuerda de los enfermeros, pero muchas veces no nos acordamos de aquellos que nos cuidan cuando estás internado, el que tiene el trato cada día a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, como es la mucama o el mucamo hospitalario. Hoy es su día. Vamos a hablar con Graciela Bamonde, que ha trabajado aquí, trabaja aquí en el hospital desde hace más de 15 años, más o menos, y la hemos conocido en distintas circunstancias. Qué bueno poder valorizar el trabajo de la mucama, ¿no, Graciela? Hola, buenos días para todos. Feliz día a todos mis compañeros. Sí, la verdad es que es una labor y un compromiso que tenemos día a día. Es hermoso, es nuestra segunda casa. Y bueno, tratamos todos los días de dar lo mejor. Somos amigos de los pacientes porque suelen estar más de una semana internados. Así que llegamos a hacer un vínculo con el paciente y un mensaje optimista frente al paciente. Gracias, Graciela. ¿Cuántas mucamas son hoy en el hospital del Bolsón y si son todas mujeres o hay algún mucamo también? Somos 27 mucamos, somos varones y mujeres. Está repartido en sala, que es toda la parte de internación, consultorios externos, barrios, lavadero, costura, quirófano. Y no sé si me olvido alguno. Bueno, en total somos 27. Recién nos charlábamos con los directivos del hospital y nos marcaban este rol fundamental que ustedes han tenido durante toda la pandemia. Principalmente en esto de desinfectar a cada rato. ¿Fueron un poco los garantes de que el hospital pudiera seguir funcionando? Sí, bueno, nosotros aprendimos el día a día con miedos. Porque para nosotros fue, para todo el equipo de salud creo que fue, aprendimos el día a día. Tuvimos mucho compañerismo entre todos, tanto como médicos, enfermeros, mucamos, todo el personal. O sea, nos acompañamos porque era como algo nuevo para nosotros. Pero gracias a Dios pudimos llevarlo adelante con el compromiso y labor de todos los días. Recuerdo la desinformación que había y la desinformación genera miedo muchas veces de la pandemia. Ustedes estaban en la primera línea de combate, me imagino esos primeros meses, ¿no? Sí, era terrible. Era terrible porque, como te digo, era todo nuevo. Entrábamos con miedo a limpiar tal vez una habitación, pero también miedo y a la vez sentíamos angustia por el paciente. Porque era nuevo para todo, para la sociedad, para nosotros también. Pero con el compromiso de cada uno y... Y el miedo de su familia, que ustedes trabajan acá. Totalmente, totalmente, porque preocupación de cuando terminabas tu trabajo, como llegabas a tu casa. Te preguntaban porque todos tenían miedo y tratabas vos de relajar todo, aunque vos estés con miedo. Pero bueno, la llevamos adelante. Y sobre todo, el acompañamiento de toda la familia, de todo el personal. Porque eso... Te imagino esa disyuntiva de cada mañana tener que dejar la seguridad del hogar a tu familia, sabiendo que te ibas a encontrar con el virus. Porque ustedes estaban cara a cara con el virus. No es que estaba la posibilidad. No, tenían que higienizar todo lo que había pasado por el virus. Sí, sí, era combatir todos los días el virus. Y obvio que con la protección, siempre tuvimos la protección necesaria para esto. Y bueno, el día a día íbamos aprendiendo. Graciela, en esta fecha también recordar a otra Graciela. Graciela Angulo, una compañera de ustedes, lamentablemente asesinada. Que seguramente habrá quedado el recuerdo entre estas paredes. Y un crimen que siempre está pidiendo justicia, ¿no? Sí, la verdad que nosotros todos los días la recordamos. Ya son 10 años que ya no está con nosotros. Ya van a ser dos años que se reintegró con nosotros una de sus hijas. Y bueno, es algo... Siempre recordamos los buenos momentos de ella. Los malos, bueno, tratamos de no. Pero sí, siempre estamos recordándola. Hoy van a tener un reconocimiento al mediodía, un brindis. Nos vamos a juntar en el pasillo de consultorios externos. Bueno, nos donaron tortas, helados, para brindar sidras. Todo esto, también se lo tengo que agradecer, que tuvo parte Luis Albornoz, que es una de las personas que nos valora mucho nuestro trabajo. Como consejero también nos sirve. Y también la ayuda de Mirna, la directora, y la administradora. Bueno, después de las 13.30 del día de hoy, llegar para brindar y, si se puede, con algo bajo el brazo. Sí, sí, están todos invitados. Y si pueden traer algo, regalitos también se aceptan. Así que... Feliz día, entonces. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Déjenme mandar un beso a todos los mucamos de la sala, de lavadero, costura, quirófano, los consultorios externos, de los barrios, a todos. Muchas gracias. Bien, ahí estamos congresos.